Música Música Presidente, ¿cómo está? Seguramente impresionado por las capacidades de los alumnos durante este recorrido en el área de robótica, de biología son niños que sin duda van a sacar adelante y con un futuro próspero Sí, gracias Bueno, ahora decir al país de que como presidente y como maestro estoy totalmente fortalecido estoy feliz, estoy tranquilo viendo a los jóvenes, viendo a los niños ya en sus aulas expresándose, expresando todas sus capacidades todo su talento y de eso está empeñado el Ministerio de Educación y este gobierno invertir en la educación darle todo el espacio a los maestros para que los maestros hagan todo de su esfuerzo de sí mismos y entreguen a los jóvenes entreguen a los niños esta es la expresión del país que siempre anhela tener que la educación sea una herramienta fundamental para el desarrollo acá están los mejores talentos y esperamos de que estos jóvenes hoy de retorno a las aulas ya la escuela en el marco de la presencialidad a nivel nacional hoy estamos sellando en todas las regiones del país y de acá exhorto al Ministro de Educación para hacer un recorrido para el país y verificar que ningún niño se quede fuera de las aulas ningún joven se quede fuera de las aulas y hagamos todo el esfuerzo hago un llamado para el familia para que también nos ayuden en esta treta en este recorrido en este desafío por la educación del país invertiremos el mayor presupuesto del Estado del gobierno para que nuestros hijos sigan adelante vamos a abrir los espacios cuando estos jóvenes terminen también para darles oportunidad fuera del país y luego a los jóvenes que terminen la secundaria esperemos de que este proyecto del ingreso libre a las universidades impulsémoslo también socializando con los maestros gracias Ministro de Educación ¿Puedo decir Presidente entonces que en las 25 regiones ya se inició el año escolar? ¿Hoy día se concluye? Sí, bueno el Ministro tiene el mayor detalle quiero dejarle algunas palabras también ¿Cómo discutamos al Ministro de Educación? Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme con el Presidente pusimos la fecha tope el 28 y sabe el país que desde el 14 han empezado a retornar y hoy día es un día muy especial porque hoy día el 100% de decisiones educativas abren sus puertas y aquí estamos en el COAR un colegio que aglutina gran parte de la juventud del país y que nosotros simplemente le deseamos a ellos esfuerzo dedicación y que este año les vaya muy bien y agradecer a la comunidad educativa a los padres de familia a los maestros a los auxiliares a los administrativos a la comunidad organizada a los gobiernos regionales gobiernos locales que han puesto todo el esfuerzo y decirles Presidente hemos hecho todo el esfuerzo tarea cumplida pero hay que seguir vigilando y atentos a los centros educativos focalizados que tienen algunas situaciones para darle asistencia técnica para poder ayudarlos porque creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo y en esa tarea nos encuentran este gobierno es un gobierno que mira diferente la educación que gestiona la educación también para tratar de solucionar toda la situación de abandono de los últimos 50 años donde no se ha construido donde no se ha rehabilitado donde no se ha puesto esfuerzo enorme para dar mayor capacitación a los maestros aquí en este COAR y en los 25 COAR que tiene hemos hecho el esfuerzo de poder este año también seguir brindando y estoy seguro que los próximos años irá incrementándose porque la idea es toda esta metodología de trabajo convertirla en todas las instituciones del país creo que todos tienen el derecho de tener una buena educación y este ejemplo tiene que abrirse para que en el país todas las instituciones educativas fundamentalmente de gestión pública sean las mejores después de dos años se retorna la presencialidad y seguramente es entendible que hayan surgido algunos inconvenientes en el caso de las vacantes esto va a tener algún tipo de solución se va a analizar el tema porque hay algunas quejas de algunos padres de familia que no encuentran vacantes nosotros estamos brindando toda la asistencia técnica las UGEL son las que se encargan de monitorear y otorgar espacios y donde no haya seguro que en otra institución educativa habrá infraestructura para atender justamente estamos en ese proceso de identificar donde se están presentando estas situaciones y prestar toda la asistencia técnica es más en estos días debe salir incluso la situación de atención para que se cubra con más docentes con más trabajadores administrativos y auxiliares se ha aprobado la semana pasada mil seiscientas plazas para el país dentro del proceso de racionalización la necesidad que tiene se está cubriendo y estamos atentos lo ha dicho el presidente todo el esfuerzo posible respecto a inversión a efectos de atender de mejor manera en esta emergencia sanitaria y en esta situación que reabrimos después de dos años después de dos años y ahí el esfuerzo pues ha sido enorme y yo reitero el agradecimiento de la felicidad a toda la comunidad por haber apoyado esto porque fue un gran reto y podemos decir que hemos alcanzado esa meta y hay que seguir sosteniéndolo Es un quinquenio de la educación a la cual nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer tenemos que fortalecer las capacidades de los estudiantes tenemos que fortalecer también al Ministerio de Educación hay algunos errores que corregir por ejemplo en algunas UGEL en la Dirección Regional de Educación yo llamo acá a los gobernadores regionales que nos sentemos a conversar agendando el tema educativo llamamos también a los maestros vamos a hacer una convocatoria al Magisterio Nacional para ver también cuáles son sus demandas y hay que ver señor Ministro entendiendo que la educación básica regular está muy desligada muy separada de la universidad hay que ver de qué manera anexamos eso para que nuestros jóvenes cuando terminen la secundaria ya no tengan esos problemas de estar preparándose año tras año para tener una vacante en la universidad Presidente comienza esta semana trabajando justamente y apostando por la educación y en horas de la tarde tiene usted también además una cita en el Congreso de la República ¿qué espera de ello en términos de unas posiciones para algunas bancadas ya prácticamente definidas pero para otras no? Bueno yo siempre pensando en el país a nosotros nos han elegido para atender las grandes demandas yo creo que nosotros el Perú lo sabe hemos sido elegidos democráticamente la voluntad popular está expresada en las urnas y eso no la vamos a defraudar esperemos de que el día de hoy se cierre esta página y seguir trabajando juntos Muchas gracias Presidente de la República Señor Ministro de Estado en la cartera de educación señor director del COA queridos niños jóvenes estudiantes señoritas queridos maestros compatriotas todos hoy es un día muy importante para todos nosotros para los estudiantes para los padres de familia para la educación y para el país estamos dando inicio el día de hoy al año escolar en las dos últimas regiones que faltaban en la región de Apurima y la región de la libertad y con ello completamos el retorno a la presencialidad el 100% en todo el territorio nacional de esta manera cumplimos el compromiso de volver a las aulas asumiendo el compromiso y el reto con el pueblo peruano el pasado 14 de marzo se inició el año escolar en 19 regiones del país y el lunes 21 pasado hicieron lo propio en otras cuatro regiones entre ellas la región del Cusco madre de Dios y Pasco es un logro de todos los peruanos del Ministerio de Educación de los directores regionales de las UGEL de los maestros de los padres de familia y de nuestros estudiantes del país quienes retornan a las aulas luego de dos años de pandemia asimismo esta mañana quiero felicitar a la red de colegios de alto rendimiento en sus cinco sedes a nivel nacional por la gran labor y el compromiso asumido para que el retorno a clases este 2022 sea una realidad hoy siete mil ochocientos setenta y dos estudiantes sobresalientes de tercero cuarto y quinto de secundaria a nivel nacional de los COAR inician clases presenciales de forma segura flexible y descentralizada con los protocolos de bioseguridad para garantizar el beneficio y el bienestar de todos los estudiantes y de los maestros y de toda la comunidad educativa los colegios de alto rendimiento brindan un modelo de educación con altos estándares de calidad que permite fortalecer el potencial académico artístico y deportivo de nuestros estudiantes para formarlos como personas íntegras y comprometidas con el desarrollo de su comunidad y del país nada ni nadie impedirá que sigamos trabajando por la educación por la salud y la alimentación de nuestro pueblo peruano como maestro como padre de familia y como presidente he asumido un compromiso con el país para construir una educación inclusiva y de calidad en beneficio de todos ese es el compromiso y ese compromiso se mantendrá firme hasta el último día de mi gobierno el 28 de julio de 2026 tal y como lo ha decidido en las urnas los ciudadanos del país la educación peruana no debe ser una política de gobierno tiene que ser una política de estado ustedes jóvenes estudiantes son una síntesis de la realidad nacional no vienen de una sola región vienen de distintos hogares de distintas familias de distintas realidades pero esta es una gran familia una expresión viva de la educación peruana señor ministro no distraigamos nuestro tiempo hay que atender a estos jóvenes para que tengan la oportunidad de seguir llevando sus estudios y sean los mejores profesionales abriendo los espacios de las universidades del país no podemos estar distraídos ni perder el tiempo en ninguna confrontación cuando existe una brecha de infraestructura ustedes saben cómo está su escolita ustedes saben cómo estaba su colegio dónde estaba el jardín y dónde estaba esa escolita de dónde venía de dónde venía el gobierno el estado peruano debe a todo el país para mejorar ese colegio 111 mil millones de soles para recuperar la infraestructura educativa y más aún hay que sumar la deuda que el gobierno le debe a los maestros su deuda social y por eso señor ministro atienda a los maestros que trabajan en el cuadro a nivel nacional sus demandas también son las nuestras cuando he recorrido algunas instalaciones me he dado cuenta de la comunidad que tienen la comodidad que tienen ustedes y nuestro director decía juntamente con nuestro ministro acá los niños y los jóvenes solamente se tienen que dedicar a estudiar porque del resto se encarga el estado del resto se encarga el gobierno señor director garanticemos una educación de calidad pero también garanticemos una alimentación que estos niños nadie debe estar con el estómago vacío tenemos que darle oportunidad y tenemos que garantizar un buen mobiliario y materiales educativos para todos los niños del país llamo al pueblo peruano para que hagamos un esfuerzo una cruzada nacional por la educación del pueblo peruano sin discriminación la educación tiene que ser un derecho constitucional del pueblo peruano y como derecho constitucional tiene la oportunidad de ser educado el hijo del carretillero el hijo del heladero del campesino del obrero del comerciante del policía y del mismo maestro de todos y cada uno de los peruanos este es un espacio democrático pero una educación una educación inclusiva una educación abierta una educación con libertad mientras más libres seamos es mejor la oportunidad mientras más libres seamos tienen ustedes todo el espacio para decir con libertad esa expresión viva que tienen ustedes jóvenes cuando algo tienen que expresar díganlo no se queden con el hueso en la garganta díganle a los maestros a su padre y familia y si ustedes quieren visitar el palacio de gobierno las espero en el palacio para escuchar sus demandas llamo al pueblo peruano a las fuerzas políticas y sociales a los trabajadores a los jóvenes del país para seguir trabajando para impulsar y que vaya de la mano el crecimiento juntamente con el desarrollo del país para construir un país más justo un país más equilibrado más equitativo para todos los peruanos viva los jóvenes estudiantes del COA viva los maestros del Perú viva la educación peruana viva el Perú muchas gracias